Y de pura casualidad, ¿no habrás sido tú el que le dejó la mordida de vampiro? ¿Y quieres pedir una cita con Jackie? ¿Sí? Una nueva historia, una nueva relación Que piensen los problemas, todos saben la razón El vampiro Michael G, Lady Jupiter de aquí ¿Qué pasa si los juntas? El resultado está aquí Y pues la verdad es que Faze, mi prima es mi exnovia La que me limpieza me la lleva Y en las fotos que pasaban se miraba Que Michael G a la prima se ganchaba Entre primos y primas, tú cantándose las rimas Con ustedes, la corista de los rostizados Este chupeto nuevo te lo hizo Michael G y ya te lo vi Ahorita que te paraste ya te lo vi, ya te lo vi, te lo vi, te lo vi Michael G y ya te lo vi, te lo vi, te lo vi, Michael G y te lo vi, te lo vi Este es tu primo Y con un beso cálmese, perreando usted, relájese Y del sueño reglárselo, que aprendrá lo que merece El programa ya les puso sus problemas y su abuso Ahora le expulso a Carmen, pero todo está confuso Tienes que abandonar el programa Jackie Si ya te lo vi, ahorita que te paraste ya te lo vi, ya te lo vi, te lo vi, te lo vi Michael G y ya te lo vi, te lo vi, Michael G y te lo vi, te lo vi Este es tu primo Ya, 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 todo bien, nada mal Tienes un nuevo portal, pero algo huele mal Tanta suerte no es normal Pues aquí está Jackie, para aclararlo todo contigo Adelante Jackie Esto se veía benito, tú eras una trampa Mientras todos festejábamos y salida era falsa Qué poco nos duró el gusto y tú con cara de susto Tanto que la defendías y te pagó muy injusto Oye Michael G, tremenda rostizada que te ha puesto Jackie ¿Qué opinas de todo esto? Sé muy breve y trata de no ofenderla No sabía que habías dicho eso O sea, aparte tú te vas a ir y... Yo también me quedé como con dudas de los chupetones De que tu primo y de cosas así ¿Ya terminaste? ¿Qué opinas de todo esto?